Hola, pues vamos a continuar con un capítulo más. Hace unos días habíamos hecho un capítulo de la recurrencia y se quedaron varios temas pendientes. En esta ocasión vamos a hablar de los cuerpos, del cuerpo físico, del cuerpo astral, del cuerpo mental, en fin. Pero hay unos temas que se nos habían quedado colgados y vamos a desarrollarlos porque son muy importantes. Entonces, pues comenzamos ahondando un poco sobre la recurrencia. Hace unos días habíamos dicho que todas las cosas recurren, que por decir en un invierno empieza a florecer por todas partes. Cada uno de esos puntos puede ser el origen de un sol, de un sistema solar o de una galaxia, de un cosmos. Lo que nosotros vemos que se expande es la parte física, la conciencia, la mente también se expanden. El espíritu está en expansión constante, eterna y sin fin. Todo ese ciclo de nacimiento a la muerte es la posibilidad de un nuevo comienzo. En otro tema, los estados vibratorios de la materia, tanto visible como invisible. Miren, aquí vamos a hacer una cosa. Nuestros sentidos no están hechos para ver esa parte invisible de la naturaleza. La idea de Hermes nos decía, como es arriba, es abajo. Tal vez podemos entender o vislumbrar ese universo invisible. Como dice la ciencia, todo en el universo está regido por las mismas leyes. La ciencia dice que la materia física es rara. De hecho, es sólo un 5%. La mayor parte de la materia del universo no es física, o sea, es materia oscura y energía oscura. Se cree que está en un estado tipo plasmático, o sea, no ha llegado aún a constituirse en los primeros elementos subatómicos. O sea, todavía esa materia no se constituye en elementos. Aún tiene que organizarse, se calcula que junto con la energía oscura constituye el 95%. Todo comienzo siempre de lo más sutil a lo más denso. Hay muchos estados de sutilidad en la materia. Cuando nosotros vemos la constitución del ser humano, vemos la parte más densa de la materia. Existe materia de tipo divino, de tipo mental, de tipo emocional, etc. Con los sentidos sólo podemos percibir la parte de ese mundo. Digamos que estos seres más avanzados ahora, los colaboradores de la creación, de cierta forma se pensaba que había injusticia, pero de hecho todo tiene un sentido. Digamos que nuestro destino estaremos ayudando nosotros cuando evolucionemos a nuestros hermanos menores. Por otro lado, y para ratificar lo que hablamos ahorita, en una esfera existen límites, su circunferencia existe en distintos radios que van desde el centro a la periferia. Todos son iguales de tamaño. Si reducimos la esfera en tamaño, todas las esferas tendrán los mismos elementos hasta llegar a un punto. Un punto es una abstracción matemática. No tiene dimensiones, no tiene largo, no tiene ancho, no tiene profundo, no tiene superficie y no tiene centro. O sea, no tiene nada. ¿Qué pasa si reduzco aún más ese punto? Desaparece. Aquí nos vamos a detener porque... Miren, les voy a mostrar este dibujito que hice. A ver si se alcanza a apreciar esta circunferencia. Dice que si nosotros tenemos una circunferencia en expansión, en el centro hay un punto del cual se despiden diferentes radios que todos están a la misma distancia y a la misma expansión. Si se dan cuenta, entre más nos acercamos al punto, se va reduciendo el espacio. Nos acercamos, se va reduciendo el espacio y se va concentrando en un punto. De hecho, así es como la ciencia ve el Big Bang. Dimos que en un punto denso se empieza a expandir, se empieza a expandir nuestro universo. En términos budistas, dice que la primera fue un cuerpo divino o un estado divino. La monada, o sea, cuando ya es un espíritu individual, el átmico, que se refiere al alma, el búdico, que se refiere a pensamiento abstracto, el mental, que se refiere a mente concreta, el astral y el físico. Eso sería, en términos de los cuerpos, cómo se van desarrollando. Pero en el Big Bang también se va esta expansión. Háganle cuenta que este segmento que puse aquí es uno de estos segmentos de acá. Pero, ¿por qué es importante que veamos este dibujo? Porque si se dan cuenta, el universo en expansión, conforme se van alejando del punto inicial, en diferentes radios, a diferentes partes, si nosotros lo fuéramos reduciendo, 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 llegaría a un punto, pero dice, dice la definición, este punto no tiene dimensiones, no tiene largo, no tiene ancho, no tiene profundo. Digamos que es una abstracción matemática. Esa palabra hay que tenerla presente. Es una abstracción matemática. Es un término que se usa en matemáticas. Nuestra mente puede llegar aquí y el punto sería la parte más pequeña que nosotros podríamos llegar a ver. Pero, ¿qué pasa si reducimos aún más el punto? Desaparece. Desaparece hasta ante nuestros sentidos o ante los instrumentos que tengamos mejor calibrados y más sofisticados. ¿Qué pasa cuando se desaparece ese punto? Pues el ser humano, como desconoce lo que hay más pequeño que ese punto, esa abstracción matemática, nosotros decimos que es nada, que es la nada. Pero esa es mentira. Esa abstracción matemática es la parte más pequeña que nuestro cerebro puede concibir. Pero no quiere decir... Entonces se hace invisible ante nuestros sentidos y ante nuestro razonamiento. Como se hace invisible, nosotros pensamos que no existe. Pero no es que no exista. Está en una dimensión tan pequeñita que es imposible que nosotros la podamos comprender. Entonces, fíjense cómo la ciencia explica que la ciencia llega hasta este punto. Pues nosotros ahorita estamos explicando más allá de este punto. Este punto de lo más denso en el Big Bang, en la teoría más reconocida por la ciencia. pero se queda hasta este punto y uno le pregunta ¿y de dónde salió este punto y no sabe responderte? Pues ya la respondimos ahorita. Lo que pasa es que este punto es la parte más pequeña, la abstracción matemática. Si la seguimos reduciendo ya no la percibe en nuestros sentidos ni tampoco nuestra mente. Se va a otra dimensión. Bueno, fíjense que en cuestiones esotéricas eso invisible, eso que nosotros ya no alcanzamos a ver es donde está lo divino o donde está el origen. Es esa energía oscura es esa materia oscura que nosotros no podemos detectar. Todo esto sería un campo cuántico y después de esa abstracción matemática que sería la parte más pequeña donde se concentró el Big Bang o más aún pequeña de esa abstracción donde ya no hay elementos. Es antes de los elementos. Pues esa abstracción matemática más allá de ella eso invisible ante nosotros es lo que le llaman divinidad el esoterismo. Es Dios, pues. Ahí está Dios. Pues vamos a continuar. Entonces decimos que que cuando se llega a la abstracción más pequeña es la nada y que si la reducimos más se vuelve invisible y pasa a otra dimensión de tamaño. Ese punto puede aparecer en cualquier parte parte y en cualquier momento. O sea, puede ser que no esté y de repente aparezca. ¿Por qué? Porque estaba invisible ante nuestra vista. Todo lo que es material tiene un comienzo y tendrá un final. Lo que es material, ¿eh? Porque ya vamos a ver que lo que es circular nunca empezó y nunca terminó, ¿verdad? Solamente la naturaleza espiritual es eterna de lo que estaba diciendo. En el sánscrito un periodo de manifestación es un manibandara. Así se le denomina. Cuando todo se ha cumplido es un manbandara. a través de los miles de años entra en un pralaya. Es decir, en un periodo de no manifestación. Ese periodo de no, ese pralaya, ese periodo de no manifestación es lo que estábamos diciendo que es después de este punto de la abstracción matemática. Después de este punto, esta abstracción es un pralaya según el hinduismo. y decimos que que este pralaya que es lo que nosotros ya no alcanzamos a ver, es decir, es un periodo de no manifestación. O sea, no está manifestado, pero volverá a empezar de tal manera que no hay nada nuevo en el universo, sino que es una recapitulación de lo anterior, o sea, una recurrencia, y de ahí se parte para un nuevo manbandara. A diferencia de lo que dice la ciencia de que hay un centro para la expansión del universo, aquí hay infinitos puntos, o sea, sería la teoría en física cuántica de los multiversos. como cuando después de como cuando después de de la de la luz se comporta como una onda o como una partícula, la luz tiene de especial su estado vibratorio, esto da motivos a un estudio de todos los físicos y de los finales de 1800 y principios de 1900. Einstein hace su teoría de la relatividad. La luz es parte de la constitución de la materia, o sea, el fotón, y viaja en línea recta a 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. En los capítulos de física cuántica que vimos, sabemos que la base de la materia es inmaterial en la forma de, en la fórmula de Einstein, la fórmula de sabemos que esa energía es igual a masa por la aceleración de la, de la luz al cuadrado. Este, por el oído en la, en cuestión de la vibración, ya no de la luz sino de la vibración, el sonido perceptible por el oído es de, de, treinta y dos ciclos por segundo y tiene un rango hasta treinta y dos, hasta treinta y dos mil setecientos sesenta y ocho ciclos por segundo. Todo el universo está vibrando. Aquí, por ejemplo, están todas las vibraciones de radio, de planetas, pero nosotros no las podemos escuchar. ¿Qué tal que las escucháramos todas? Nos volveríamos locos, no podríamos tener esa antena abierta y que todas las señales entrarían al mismo tiempo porque en lo que seríamos. Por tanto, necesitamos un aparato que traduzca esas vibraciones y con el dial para, para mover la banda de amplitud y de frecuencia haciendo una analogía con un radio. Podemos cambiar las frecuencias y amplitudes y lo podemos escuchar. Pero aquí están. Si no tenemos ese dial para captar las frecuencias, no podríamos escucharlas. Las vibraciones lumínicas, por ejemplo, en el ojo humano van desde 10 a la 4 hasta 10 a la 5 ciclos por segundo. Estas son otras vibraciones. Nosotros no podemos ver por el oído. Nosotros necesitamos otro instrumento que pueda captar esta vibración. en este caso serían los ojos, ¿verdad? Las vibraciones mayores a 10 a la 4 y menores a 10 a la 5 ciclos por segundo. Los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, infrarrojos, las ondas de radar, microondas, frecuencias VHF, UHF, onda corta de radio, onda media, onda larga, frecuencias extremas, extremadamente bajas. Esto se entiende en ambos sentidos hasta el infinito. Nuestras meditaciones de la luz que nosotros percibimos es apenas lo que está en la pequeña gama entre el ultravioleta y el infrarrojo. Los demás, aunque existe, es invisible para nosotros. Aquí tenemos un dibujito donde más o menos se ejemplifica decíamos las frecuencias extremadamente bajas, las de radio, microondas, infrarrojos, las visibles, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. De toda esta gráfica, nada más el que dice aquí visible, este pequeño rango es el que nosotros podemos ver. Existen todas estas ondas. Las podemos captar con aparatos, un aparato de rayos X, de rayos gamma o de rayos ultravioleta. Existe la tecnología, pero nosotros nada más tenemos este rango visible tan pequeñito. también en frecuencias nada más podemos captar de la 10 a la 2 a la 10 a la 18 a la 10 a la 20 aquí se encuentran las AM FM VHF UHF microondas ondas de radio teléfono todo el espectro de colores rojo naranja amarillo verde azul índigo y violeta todo está en un rango muy pequeño que es lo que percibe nuestros sentidos a eso se refiere pero no quiere decir que no existan o sea nosotros no podemos descalificar algo porque pensamos que que no existe porque no lo vemos o porque porque nuestros sentidos o nuestros aparatos que tenemos hasta la fecha no lo detectan que eso este decimos que las demás no existen son invisibles para nosotros así como es invisible lo que habíamos platicado después de la atracción matemática son conocidas para la ciencia tienen que captarlas por aparatos especiales las frecuencias en el número de veces que se mueve la onda la amplitud es este cuanto al tiempo tarda en cambiar cuanto caben en un cuantas caben en un segundo todo está todo está vibrando las partículas subatómicas los átomos los elementos las galaxias el cosmos todo de lo invisible a lo visible de lo inmanifestado a lo manifestado lo lo inmanifestado es esa causa sin causa de todo el universo todo lo lo demás está manifestado aunque todavía no está en un campo de lo físico recuerden que todo empieza de lo sutil a lo denso en el caso de la electricidad para que nosotros podamos usar la electricidad necesitamos dos cables el positivo y el negativo es decir esos dos tipos de energía si la ponemos una bombilla tenemos iluminación pero si tenemos un solo polo no hay iluminación ambos polos son necesarios con un solo polo nunca tendríamos iluminación sin el espíritu y la materia nunca habría conciencia la conciencia está en todos los seres vivos en la materia orgánica solo que la conciencia se manifiesta de distinta manera aunque la materia inorgánica o sea el reino mineral está impregnado de espíritu está impregnado de vida en la muerte lo único que sucede es que es la desaparición del cuerpo físico todo este preámbulo lo estamos dando porque vamos a hablar de los cuerpos entonces por eso estamos ahondando de que hay materia que nosotros no podemos percibir con nuestros sentidos hay dimensiones de tamaño cuando rebasan el punto la abstracción matemática se vuelven desaparecen se vuelven invisibles ante cualquier aparato y ante cualquier sentido del ser humano entonces a eso nosotros le llamamos la nada pero la nada no existe todo existe no más que no es perceptible para nosotros y tenemos la arrogancia de pensar que conocemos de donde partió todo desde el Big Bang pero el Big Bang no es la abstracción matemática ese punto de concentración de todos los elementos todavía tiene una dimensión todavía tiene un peso un tamaño un ancho no las tracciones donde ya no hay nada donde no no tiene ni ancho ni profundo ni largo entonces estos temas que estamos dando es porque vamos a entrar a ver que son los cuerpos el tema el tema principal el cuerpo etérico el cuerpo físico y todo eso pero queremos remarcar esto la dualidad de espíritu y materia o sea el logos recordamos la esfera que fuimos reduciendo y quedó un estado invisible la esferita que fuimos pasando el dibujo donde fuimos reduciendo se va reduciendo 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 y si y si la sigue reduciendo se hace invisible pero no no que había desaparecido en la nada sino que pasa a otro estado o sea no desaparece en la nada sino que pasa cuando vuelve a emerger se dice que el logo se expresa en dos polaridades una es espíritu y la otra es materia así como hay dos polaridades en la luz se requiere de las dos del espíritu y de la materia siempre esa dualidad a diferencia de lo que se dice en la química y la física que sólo hay vida en la que se reproduce y que lo otro es materia muerta por ejemplo en la química dicen que que una piedra algo mineral no tiene vida pues el esoterismo dice que no que si tiene vida y tiene espíritu inclusive la ciencia no reconoce ni siquiera la existencia del espíritu pero ahorita no estamos hablando de ciencia que podríamos hablar aquí no la materia todo está viva pero su manifestación es diferente de acuerdo con el estado que está ojo fíjense lo negativo en polaridades es receptivo o sea es femenino y lo positivo el emisor es masculino con la misma importancia se dice que la expresión del espíritu se hace a través del sonido ya lo habíamos explicado también en un capítulo anterior o sea crea un campo para mantener una forma y en la materia la base es la luz la luz es la base de la materia y el sonido es la base del espíritu que fecunda la materia que da lugar a las formas esto demostrado por Einstein que la base de la materia es la luz según Albert Einstein en su fórmula con el sonido pasa lo mismo por ejemplo al tomar un tambor con el fuelle bien templado y poner limaduras y si lo tocamos las limaduras cobran formas distintas si nosotros ponemos limaduras y empezamos a tocar se empiezan a agrupar esas limaduras y empiezan a tomar formas o sea el sonido hace que se que se aglutinen y hagan formas el sonido sería el espíritu y la materia sería la limadura de aquí deducimos que antes que se produzca una forma existe una vibración que que es una especie de molde para producir la forma material aquí vamos a decir cuatro acciones más básicos la unidad fundamental de toda la existencia es una llámenle como ustedes quieran Argel Logos Dios como ustedes gusten no hay una materia muerta siempre está impregnada de vida toda materia toda orgánica e inorgánica está porque todo está vibrando no hay nada que no vibre todo está vibrando entonces no puede haber nada muerto todo se está moviendo todo está impregnado de vibración o sea de espíritu el macrocosmos y el microcosmos son una sola existencia como es arriba es abajo con diferentes grados de conciencia que sería la cuarta de nuestros axiomas aquí analizamos la seidad esa seidad que que la platicamos cuando vimos lo de Blavlaski esa palabrita en el premio que leímos de Blavlaski el absoluto la seidad ese no logismo que se empleó con Madame Blavlaski es decir algo que está por fuera de la manifestación y que es la causa sin manifestación bueno algo que está fuera de la de la manifestación y que es la causa de la manifestación pues es precisamente después del punto después del del punto abstracto está por todo esto está manifestado lo que está por fuera de la manifestación es la palabra que decía en su proemio Madame Blavlaski es esa seidad el absoluto la seidad ese monologismo que amplía Madame Blavlaski es decir algo que está por fuera de la manifestación y que es la causa de la manifestación con otras palabras el infinito la eternidad la realidad la conciencia absoluta todo parte de aquí todo lo demás es manifestación y como manifestación que que es va a estar condicionada por el estado en que se encuentra aquí tenemos las trinidades de la manifestación ya habíamos y vamos a hacer un tema especial de la ley de tres y la ley de siete en donde vamos a explicar más a fondo ese concepto pues vamos a entrar a ver una pequeña probadita ya del tema principal para eso pues hice aquí una pequeña un pequeño diagrama para explicar lo que son los cuerpos ya después de esta introducción aunque aunque va a ser necesario que haga un segundo capítulo porque este tema me va a llevar a un capítulo completo pero quería ayudar esa introducción para todos ustedes para para recordar y ahora sí vamos a empezar a explicar lo que es el cuerpo físico lo que hay en todo lo físico lo mineral lo vegetal y lo animal de dónde venimos cómo está esta esta manifestación como el como el dibujito que habíamos hecho anteriormente donde habíamos dicho que todo esto es lo manifestado lo que conocemos y de aquí para atrás es lo inmanifestado de aquí para atrás es el manifestado para aquí pues este diagrama vamos a explicar ahora ya lo manifestado entonces aquí nos vamos a ir despacito desde la cosmogénesis hasta la antropogénesis desde la formación del cosmos y cómo hemos ido evolucionando nuestros cuerpos hasta cómo se hace el hombre la antropogénesis y cómo es asistida por una por una manifestación divina por una voluntad pero esto es complejo no no quiero que se tome tan a la ligera por eso vamos a explicar este diagrama punto por punto pero va a ser en otro capítulo pues por lo pronto me despido y nada más les enseño este libro muy bueno que habla sobre la suprema personalidad de Dios según el hinduismo sobre Krishna es un libro lleno de imágenes y que cuenta un poco la historia de la cosmogénesis pues espero les haya gustado este capítulo y nos vemos para el siguiente donde ya vamos a entrar de lleno a hablar de los cuerpos el cuerpo físico el cuerpo astral el cuerpo mental el cuerpo búdico el cuerpo átmico el cuerpo monádico y el cuerpo divino nos vemos en el siguiente capítulo y espero les haya gustado este el cuerpo el cuerpo el cuerpo Gracias.